El día de hoy decidí venir de gala, ya que tenemos nada más y nada menos que el Centra en su variante SR y en esta ocasión te voy a compartir sus puntos más importantes. Y bien, para empezar, hablemos del diseño. Sin duda alguna, el Centra tiene un legado muy importante para Nissan. En este caso encontramos un frente muy llamativo, agresivo, con estas líneas muy marcadas que le dan cierto carácter deportivo y tenemos una enorme parrilla con algunos elementos en cromo que hacen que los faros se vean mucho más grandes y por supuesto tenemos configuración LED. También algo que me ha encantado es que tenemos el emblema SR de este lado en rojito, eso también le da cierta personalidad y si pasamos con los laterales tendremos rines de aluminio bitono de 18 pulgadas que también le quedaron perfectamente. En la parte de arriba tenemos toda esta configuración en negro, de verdad me encanta, es un coche muy bonito y que en cualquier lado que lo lleves lo van a voltear a ver. Y también si prestan atención, que en un momento más vamos a hablar de ello, tenemos los interiores en este color cremita que justamente se complementan con toda la línea de diseño. Ahora, si pasamos con la parte trasera tendremos calaveras en configuración LED, este ligero acento que también le da un toque deportivo y tenemos por supuesto el emblema SR y una salida de escape. Respecto a los interiores, como pueden ver es de lo más llamativo y bonito del coche, tenemos piel genuina justamente en este tono cremita que llama bastante la atención. Para empezar lo que encontraremos será una pantalla de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay de manera alámbrica. También tendremos un clúster de instrumentos híbrido con una pequeña pantalla TFT de 7 pulgadas. El volante estará forrado, por supuesto, con diferentes controles para las asistencias y también para la multimedia. Tenemos unas pequeñas paletitas de cambios que también le dan cierta línea deportiva y en la parte de abajo tendremos el control de aire acondicionado de doble zona, automático claro que sí y en la parte de abajo lamentablemente no tendremos carga inalámbrica, únicamente tenemos puertos USB y puertos convencionales. También tenemos excelente espacio para guardar, quizá una botella, algún libro y demás, portavasos. La verdad es que es un coche bastante cómodo, muy amplio y dentro de su segmento me parece difícil encontrar algún competidor directo por el precio que encontramos en este coche. Respecto a la parte trasera, como pueden ver, tengo suficiente espacio. La verdad es que va a ser muy cómodo. Tenemos un pequeño porto USB, también tendremos portavasos para amenizar la experiencia. Tendremos sonido Bose, lo cual garantiza también una mejor calidad de sonido evidentemente. Y bueno, la verdad que yo estoy impresionado y encantado con esta nueva generación del Nissan Sentra en su variante SR. Y ahora, debajo del cofre encontraremos un bloque 2.0 litros capaz de generar 145 caballos de fuerza y 145 libras-pie de torque. Según versiones, se puede configurar con transmisión manual de 6 velocidades o automática CVT. Debo de decir que la experiencia tras el volante es bastante buena, claramente no estamos con un sedán deportivo ni mucho menos, pero responde bastante bien, ideal para carretera y por supuesto para ciudad. Entre los consumos que te estará dando aproximadamente combinado, tendrás 17 a 18 kilómetros por litro, lo cual no me parece nada nada mal. Así que sin duda alguna, este Nissan Sentra sigue manteniendo esa misma esencia que hemos visto durante mucho tiempo. Contaremos con toda la suite de asistencias a la conducción avanzada de la marca, mismas que incluyen freno autónomo de emergencia, monitor de punto ciego, mantenimiento de carril y control de velocidad de crucero adaptativo. Y por último, en la seguridad tendremos 6 bolsas de aire, control dinámico vehicular, control de tracción, monitoreo de presión de llantas y mucho más. La verdad es que por esta parte sabemos que Nissan le pone de todo. Su precio empezará desde $404,900 pesos mexicanos y podrá llegar hasta $548,900 pesos. Pero bueno, aquí lo importante es saber tú que opinas, si te lo comprarías, no te gustó, has tenido algún Sentra, cuéntamelo todo. No olvides seguirme en todas mis redes sociales y esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias, hasta luego, bye.